Ya es de conocimiento público que la final de la CONCACAF Champions Cup va a ser entre Pachuca y Columbus Crew. ¿Quién compra? A ver, Alex Pareja, Barak Feber y Héctor Huerta, ¿compran el boletito para esa final del día primero de junio? A ver, lo compraron los dos equipos que se clasificaron. El tema es por qué no compró América, por qué no compró Monterrey ayer en su estadio ese boleto para la final. Y con los bonitos que son Pachuca y Columbus, sí, 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 se antoja ir a los dos, ¿eh? Y pensar que antes de preguntarnos si sería América o Monterrey, los finalistas decíamos el Inter Miami de Messi y al final Héctor Huerta termina siendo Pachuca contra Columbus Crew, un Columbus Crew que le ganó 3-1 a Monterrey y que por supuesto esto fue una sorpresa en el gigante de acero. ¿Con qué te quedas? Pues con que tal vez para los organizadores no es la final ideal, pero para los que llegan a la final sí lo merecen los dos, ¿no? Porque tanto el Pachuca que le da un repaso táctico a Guillermo Almada, se lo da a Yardín, lo pone como un novato en este tipo de partidos y con un grupo de jovencitos de 18, 19, 20 años y una base de experimentados, le ha dado un paseo táctico en los dos partidos en la ida y en la vuelta que, bueno, la América todavía no sabe cómo se recupera de una pérdida millonaria. Para ellos era muy importante ir al Mundial de Clubes un poco por la vitrina, pero mucho más por el dinero que estaba de por medio. Aunque todavía la FIFA no se pronuncia en ese sentido, pero el atractivo es para los equipos europeos les van a dar 50 millones de euros a cada uno por participar y en los equipos que van a completar los 32 que van al Mundial de Clubes del próximo año, a esos andarán oscilando, creo que el que menos, 25 millones de euros, el que menos, y andarán 25, 30, tal vez el River Plate pida un poco más, el Boca también, pero van a andar ahí cotizándose los mexicanos y los de la CONCACAF supongo yo que estarán en el ranking más bajo de ingresos, pero para la América eran estos 25 millones de dólares un presupuesto para las, además de los 5 millones que otorga ser campeón de la CONCACAF, pues era para la América 30 millones en este momento de la crisis que vive no solo la América, sino Televisa entera, entonces para ellos era muy importante y además que el Estadio Azteca tiene la construcción o la remodelación muy atrasada para la Copa del Mundo por falta de dinero, que la América ya cotiza en la Bolsa de Valores, todos estos ingredientes hicieron del fracaso de la América estruendoso, estruendoso porque esperaban todos ellos la llegada mínimo a la final, y ya después ahí la posibilidad de ser campeón es con Teo Monterrey que tal vez si llegaba también a la final no tendría tanta aspiración porque ya está calificado al Mundial de Clubes, ¿no? por ser campeón en el 2021. El caso es que Pachuca llega por merecimientos y el Columbus Crew ayer le da un paseo al Monterrey, el segundo tiempo fue realmente patético lo que ocurrió con el equipo, este Monterrey es el equipo más decepcionante en instancias donde todo mundo espera de ellos que explota el potencial que siempre han tenido y acaba dando unas decepciones espantosas, siempre lo ha hecho desde perder semifinales donde ya está prácticamente en la final, esta es otra de ellas, hasta esa final que pierde en su propio estadio ante Tigres, justamente contra Tigres, y ahora Monterrey se va a enfrentar a la liguilla a Tigres justamente, entonces, sí Monterrey es un equipo que está diseñado para ser multicampeón porque es una plataforma de posibilidades y es la plantilla más cara y son los que más gastan en jugadores y son los que más invierten y sin embargo es un equipo que llega a la ronda final y puras decepciones, la gente siempre está decepcionada con el equipo y ayer había el temor de que otra vez volviera a decepcionar o que el Tano Ortiz otra vez se quedara en semifinales porque nunca ha llegado a una final como entrenador y siempre se queda en esta ronda, tiene todo el potencial para llegar en América y en Monterrey y siempre se queda en esta ronda y hoy volvió a quedarse. Fernando Ortiz dijo que duela lo que tenga que doler que ya pasarán la página y la pasarán porque mañana van a estar pensando en Tigres y dijo que la afición se comportó a la altura que jamás dejó de alentar a los jugadores nos avergüenza no dar el paso a la final responsable soy yo especialmente cuando el equipo pierde si hay un culpable de la derrota soy yo Barak ¿qué hizo mal el Tan Ortiz? No supo plantear un primer partido de inicio en el que Monterrey fuera más agresivo o sacar un mejor resultado creo que en algún momento se conformó le pareció bueno el 1 a 2 la derrota confiando en encerrar en casa y confiando en la pues lo incompetitivos que son históricamente los equipos de la MLS en México no era Columbus uno de ellos porque ya ahí cerquita como para haberlo ignorado había eliminado a Tigres en la jornada anterior creo que inicia ahí no es un buen partido el que hace rayados en la ida en la vuelta todo está excelente anotan tienen oportunidades para meter el segundo el tercero el tercero no entra porque nunca cae el segundo pero claramente Monterrey tiene un primer tiempo en el que yo creo que yéndose al descanso más allá de los antecedentes que siempre alerta ¿no? y que Héctor nos comenta si no es por los antecedentes y y este manto que que envuelve a a Monterrey de tempestad pues todo estaba bien ¿no? en el descanso claro antes del descanso la jugada clave ¿no? la de Andrade este me faltó fue la última jugada antes del descanso ahí cambia todo ahí cambia todo Andrade comete una estupidez cometió muchos errores en el partido pero ese fue el detonante y Tan Ortiz pues claro no puede hacer nada para evitar que el portero falle lo que sí puede hacer es en esos 15 minutos transmitir que no pasa nada que es un accidente del fútbol y que el equipo saliera a morir en el segundo tiempo el primer tiempo de Monterrey fue bueno el segundo tiempo fue inexistente no sé qué pasó ahí cómo se pudo derrumbar no sé qué tanto tuvo que ver esa jugada en particular me parecería gravísimo ¿no? que por una falla cuando los futbolistas están acostumbrados a que el portero puede fallar en cualquier momento si alguien está libre de sospecha ¿no? en cuanto a a la crisis deportiva que atraviesa el Monterrey es Andrade más allá de que hace un partido horroroso y ahí está la clave ¿no? que no supo levantar al equipo tras un error que lo cambió todo en la última jugada del primer tiempo ahí están los errores de Monterrey ¿qué más podemos sumar Alex? la falta de agresividad lo que ha dicho Varag de no tener un equipo agresivo cuando marcas el primer gol tienes que seguir o sea no te puedes conformar con manejar esa ventaja tan mínima y yo creo que a Monterrey le faltó colmillo para ir a buscar el segundo y una vez que marcas el segundo ya puedes administrar mejor esa ventaja pero era confiar demasiado en eso en sus propias posibilidades para mantener ese resultado y menospreciar a Columbus Crew que de los equipos de la MLS es el que mejor toca la pelota el principal error fue dejar que Columbus Crew fuera creciendo en base a la tenencia de la pelota el primer cuarto de hora lo hace muy bien Monterrey cuando marca el gol es cuando baja ese nivel de intensidad y ese es el primer error luego está claro el error individual de Andrada que es incomprensible como en el último minuto ya del tiempo añadido le pegas esa embarcada a tu compañero en vez de quemar el tiempo pegar un balonazo largo hacer lo que sea menos lo que acabaste haciendo y luego el segundo gol también falta de intensidad tremenda a la hora de presionar Monterrey juega con un 4-4-2 con canales al lado de de Berterame que creo que fue otro de los errores no plantear un partido con dos puntas y un poquito más ofensivo y meter un poquito más de velocidad o de calidad por la banda pero la banda izquierda tenías el doble lateral con Arceaga Gallardo bueno se puede tirar a canales a la izquierda para tener creatividad y puedes meter a un punta más cosas así pero sobre todo eso la falta de presión y de dejar que Columbus Cruz creciera con la pelota y luego cuando ya Columbus marca el segundo el equipo se cae anímicamente y ya cualquier cosa que intenta ya está fuera de control porque ha permitido que Columbus pues fuera Columbus y te meneara la pelota y eso es el el principal pecado no, no ser muy poco agresivos y muy poco ambiciosos una vez que has metido el primer gol ahí se le fundieron los plomos o se empezaron a fundir los plomos a Monterrey en el partido entonces Héctor ¿cuál es la moraleja de esto? de que una final ¿verdad? de una competencia como la CONCACAF Champions Cup la juegue Pachuca y no América Monterrey y para usted contar Inter Miami bueno la moraleja la moraleja en el caso del Monterrey es para el aficionado cuando más esperanzado estés más decepcionado porque el equipo siempre llega a decepcionar en la etapa donde la gente espera lo máximo del equipo ahí aparece el gran ridículo llamado Monterrey ¿no? ahora rematando esto que decía Alex de la parte de jugar por las alas es que este equipo la única velocidad que aplica ahorita el Tecatito Corona es en el tránsito ¿no? lo multan cada rato lo detienen la policía está detrás de él porque en el campo no pasa nada con él absolutamente ha sido un tremendo fracaso la contratación del Tecatito y Rodrigo Aguirre el uruguayo por el otro lado que al final peleó con la gente en el estadio que se quería brincar a la tribuna a pelear que le dijeron de insultos bueno Rodrigo Aguirre ha sido un petardazo para el Monterrey era un gran jugador en el Caxac ha sido un petardazo tiene creo que más de un año sin meter un gol con Monterrey entonces el equipo ha dejado una gran decepción como normalmente ocurre con este Monterrey cuando la gente espera más de ellos ahora lo de Pachuca me parece que es esta mezcla de jóvenes con experimentados también la moraleja enseña también que cuando el modelo deportivo el modelo de política deportiva que tiene la institución del grupo Pachuca con este equipo es generamos un equipo para ser campeón y luego vendemos a todos ojalá que en este caso que generan otra vez un equipo para ser campeón no empiezan a vender a todos y menos que los vendan como el grupo Orlegui que los vende el mismo año todos o sea hoy ni Santos ni Atlas califican porque son un desastre los dos han vendido hasta los sutileros en este caso el Pachuca también suele vender mucho ojalá que mantenga este grupo para que en el mundial de clubes del próximo año trate de hacer un papel muy decoroso si es que llega a ser campeón en este torneo porque posibilidades si tiene pero el Columbus es un me parece muy buen equipo de fútbol de la MLS que compite contra los equipos mexicanos de igual a igual al Monterrey le ganó los dos partidos vaya y Monterrey es de las plantillas más poderosas del fútbol mexicano y le ganó los dos juegos por lo tanto Columbus merece estar en la final Pachuca igual y la moraleja es que a nivel ya de todo el torneo pues los organizadores perdón querías al Miami en la final no se pudo perdón querías una final Monterrey-América no se pudo tampoco tenemos usted Pachuca-Columbos que son los que merecen bueno entonces cierro con mi última pregunta a Barak Feber ¿quién es el favorito de esta final? ¿es Pachuca? ¿tiene la Liga MX imponerse? sí a ver por historial debería han ganado 18 de 20 ¿no? es tan fácil como recordar que Zapriza hace mucho mucho tiempo y que hace no tanto recientemente Seattle le ganó a Pumas pero ya Seattle Pumas a diferencia de las otras pocas finales entre equipo MLS y Liga MX ya partía como una final pareja porque Pumas no era el máximo exponente del fútbol mexicano ¿no? y fue el que llegó a la final y el que la perdió y aquí Pachuca es un equipo que puede jugar muy muy bien como contra el América pero que es inconsistente y que creo que no tiene ese currículum tiene ¿no? porque ha sido campeón es el único equipo campeón mexicano a nivel sudamericano no hay que olvidarlo pero este estos jugadores más allá del historial que ha ido generando Pachuca en estos 25 años no tienen como para pensar mira es una camiseta que pesa como podría pesar la de América ¿no? o la de un equipo más importante en la historia del fútbol mexicano desde ese punto de vista y agregando por supuesto que la MLS como ya hemos hablado tiene a su mejor representante posible es una final muy pareja no tiene figuras tampoco Columbus Crew Cucho Hernández quizás sea el jugador más destacado pero en cualquier caso es el colectivo lo mismo que Pachuca Chiquita Aguirre es una maravilla de futbolista Idris es un jugador a nivel individual superior a cualquiera de los 22 de la cancha yo creo que eso hace a Pachuca un poquito pero muy muy poquito favorito sobre Columbus si quieres que me moje pero es muy parejo ahí está será una final bien pareja mientras tanto fue un golpe de realidad para Monterrey y seguiremos debatiendo cuál fue mayor fracaso el de América o el de Rayados de Monterrey en este torneo de la CONCACAF Champions Cup ¡Suscríbete!